¡Solaridad! Solaridad significará luz y calor que impregnará cada ser Como un abrazo de humanidad que quisiera en torno a mi sentir Solaridad, esa está la idea, si tú la puedes aceptar La esperanza nos dará Bueno, nos encontramos aquí en la rotonda de pie del cerro Haciendo un evento solidario, al que denominamos todo por Marcelina Esta señora es una abuela tucumana que lamentablemente sufrió un accidente Una buena persona, si se le puede decir de alguna forma La atropelló y la dejó abandonada a su suerte Y aquí estamos con Pilar Lomba, que es una de las personas que ayuda a ella en el hospital ¿Cómo estás Pilar? Buenas tardes Todo bien Bueno, contanos un poco también cómo es el tema de la ayuda que se le da a Marcelina Lo que hace falta para que ella mejore su recuperación Nosotros hicimos un grupo de personas en el que estamos ayudándola a ella todos los días en el hospital Vamos a darle de comer, le cambiamos los pañales, estamos con ella animándola un poco para que salga adelante Le ayudamos a que coma también Y bueno, en general estamos pidiendo donaciones de pañales porque usa muchos pañales No tiene ropa Los camisones porque se moja mucho los camisones también Y bueno, estamos también pidiendo leche de insure Que es una leche especial para los abuelos Que el hospital no la tiene O sea, eso lo tenemos que comprar nosotros Y estamos costeando el cuidado de una enfermera que la cuide por las noches Porque en la noche se queda sola en el hospital Para que le ayude, le dé a tomar agua Y le cambie los pañales y esas cosas Bien, bueno, recordamos también que una vez más La agrupación multimarca de los clubes tucumanos también ayudan en esta campaña En un principio se pidió una colaboración, o sea, de un fondo común de 10 pesos por persona Pero obviamente, o sea, todo lo que se pueda recaudar suma Sí, todo lo que se pueda recaudar suma Acá nos donaron una silla de ruedas Que también le va a servir mucho porque ella anda muy encorvada por la calle Y ahora va a poder estar un poco más cómoda Bien, perfecto Bueno, antes que nada, agradecerle como siempre a Cristian y su programa Por acompañarnos una vez más Agradecerle también a Pedrito Tumburu por la donación de la silla de ruedas Y a todos los chicos que se hicieron presentes